que tal raza raza como andamos como andamos iren aquí andamos otra vez buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera donde quiera que miren los vídeos raza aquí andamos ahora ire vamos otra aventura más hoy es domingo vamos para la de 11 a ver qué tal nos va raza está casi todo cerrando donde quiera raza la de 14 se cerró casi completa más bien está cerrada toda raza la de 11 está una parte cerrada por la causa de los incendios raza y no se van a abrir se cerró de septiembre 15 y no se van a abrir hasta noviembre 31 raza así de que los que agarraron la 14 raza lo siento gente pero no va a haber cacería en la 14 raza y la 11 es una parte que ojalá y no sigan cerrando más raza para ver cómo nos va estamos en una aventura más aquí está el machete esperándome ya así de que saludito espero y miremos algo raza y le vamos a seguir grabando a ver qué rollo aquí anda el macho gente sobre el baile qué razón raza vamos a hacer las 5 cuánto está ya está fresco raza 62 grados aquí anda el macho don rafa nos va a esperar por el 15 y la sierra a ver qué tal nos va raza así de que vámonos 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 gente aquí va el pinche machete ya listo a ver cómo nos va ya parece minero vale hay un carro y trae esta lámpara aire un saludo pinche macho un saludo a todos síganos porque vamos a comentar otro venado ahora vamos a tratar a ver cómo nos va raza ojalá y según te has cerrado una parte pero ojalá esté bien más para abajo donde vamos a ver cómo nos va saludos saludos gente vámonos qué pasa miramos tres venados ya nos íbamos por otra área a otro lugar pero cuando salimos del cerro miramos tres venados que cruzaron la carretera hacia acá para el otro lado gente vamos a ir a ver qué rollo si le podemos lograr agarrarlos si nos dan tiro yo entré mucho más adelante unas montañas y el macho el macho va a entrar hasta allá donde entraron y donde Rafa va a entrar a medias a ver si nos logran salir raza si con que nos den tiro nos ven quebrada deseo una suerte raza saluditos gente está caliente raza pero a ver si miramos algo en estas montañas mire está bonito la neta ahorita si un Rafa va a entrarle por la barranca estas el macho va a pasar por aquí a la baquilla de lomitas hacia allá y subir para arriba y yo voy a subir este cerro este filo para allá para allá y encontrarnos arriba a ver qué sale raza está bueno lo único malo están unos cabrones disparando ahí abajo y ahorita no es permitido estar disparando raza por la alumbrada y todo eso no puedes estar disparando aquí donde hay forestación puedes ir a disparar lo que es desierto pero en la forestación no puedes estar disparando raza pero la gente no entiende es de que vámonos a ver qué sale gente cualquier cosilla ahí vamos a estar grabando todo qué rastro gente hay rastro aquí ya miro un rastro de venado entonces si andan por aquí en las montañas a ver qué sale gente les quieren que sea miremos uno ahorita miramos tres venados ya pero no pudimos agarrarlos estaban en la otra montaña como a una media hora de aquí donde se vendrán pero nos retiramos porque la verdad estaba el fuego cerca allí pegado por Raibull está la alumbrada quemándose todo en Raibull y como estaba corta la alumbrada ahí decidimos venirnos para más lejos a ver qué tal acá está para este lado saludos raza saludos gente no es venada raza van sobre el filo hermano como para cuando usted pero en el trompete arriba pero si son dos hembras están broncas las mendigas están bien lejos y llevan corriendo que buena esta pinche barrancona raza hay mucho mucho raza la neta hay buenos hechaderos por donde quiera aquí está uno este hechaderito, aquí está este y hay como unos cuatro más ahí abajito, como cuatro más hay aquí, hay mucho hechadero y rastrero por donde quiera raza, mucha caminada pero un altísimo esto cerro la neta ya va la carretera están bien altos estos pinches cerros la neta pero pero si se emociona uno de ver tanto rastro y todo y ahorita me salieron dos venadas para aquel lado, puede que esas son las que estaban aquí por los hechaderos pero hay como unos cuatro hechaderos frescos tenía que haber visto más animales así que ahí seguimos raza, terqueándole, terqueándole y buscando estos cuernudos ya con verlos es algo, hemos visto tres en la mañana pero en la misma área pero en otro lado como una media hora de aquí, cuarenta minutos de aquí muy buenos animales uno tenía el cuerno hacia abajo creo que era de seis picos ese pero tenía el cuerno para abajo y lo otro si lo tenía normal para arriba ese venado estaba chingón para tenerlo quien lo logre tumbar esta temporada va a tener un buen trofeo con ese cuerno así estamos gente, saludos, saludos, no se olviden suscribirse, darle like gracias por ese apoyo raza buenos hechaderos, la neta hay aquí donde quiero animales aquí andan chingón hechaderos fresco raza bueno estos animales no sé dónde anden pero al parecer ese ganó para allá, se fue para aquel lado para allá ahí va el rastro pero aquí seguimos en la lucha raza, saludos para todos, saludos por ahí van a ir unos saludos raza para la gente que me sigue, que me ha pedido saludos hay ahorita un ratillo más salen raza, al final del video ahí estamos gente, saluditos, saluditos gracias por todas las razas que se han suscrito ya rebasamos los dos mil seguidores gracias gente se los agradezco el corazón un chingo de raza que me manda muchos mensajes ahí estamos tratando de contestarles todo raza si alguno se nos pasa, disculpen pero ahí estamos chequeando siempre de mandarle saludos darle las gracias por comentar y estamos siempre echándole ganas gente hay que seguirle, seguirle, no hay problema están cerrándose muchas áreas pero hay que continuar buscando áreas gente, nosotros aquí es nuevo este lugar para nosotros pero gastando gasolina, gastando feria ahí andamos buscando lugares raza saludos no se dejen, no se dejen si no conocen, si la área que le conocen se cerró hay que buscar otra raza hay que terquearle, vámosle saludos para todos y suerte raza y la raza y la raza como 30 yardas un tiro perfecto 30 yardas está más o menos déjenme medirla 53 yardas 53 yardas 53 yardas 53 yardas 54 yardas si salen más 150 yardas 53 yardas 50 yardas 54 yardas 53 yardas 50 yardas 54 yardas 54едa se espera demasiado tarde la pobre deliberado piso desde que hora y sale un venado porque va bajando para abajo se entiende asi esta muy sola esta raro esta raro que ande sola esa de nada la última vez se encuentra el raro descerado la esa escapista la crema escutiva todo se encuentra en la crema Otro ven a ver el raso Gracias por ver el video 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 Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué vas a decir? ¿Cómo anda con sus rabanitos? Los rabanones Dice que trae sed Y no quiere tomar agua Sí, tomé agua Saludos ¿Para qué macho? Pues para todos Ya que Ya que ¿Todo Rafa? ¿Cómo anda? Bien Andamos bien Gracias a Dios Nos tocó un buen día Miramos varios machos Y algunas hembras Como unas 12 hembras Y 3 venados No se les olviden No se les olviden No se olviden suscribirse Dale like Presionen la campanita Apoyen al cazador 308 Cazador de venados Saludos señores Saludos para todo el grupo ¡Suerte! ¿Qué tal raza? Miramos 3 venados En la mañana también Que no pudimos grabarlos Ni estos tres Que aquí Porque los miraron Rafa Yo no los pude grabar Puro asembre grabado Ahí que estamos Y un macho Ahí está el macho Y este macho Y que ahí andamos Saludos, saludos Vámonos Nos vemos Hasta la siguiente aventura raza A ver si entre semana hacemos otro Vámonos ¿No quieres agua?